¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Dónde está el suétero? ¿Cómo es esto? ¿Son solo táctiles? Yo sí, sí, son solo táctiles. ¿Cómo creer? Están luchando media montaña. ¿Ustedes están luchando media montaña? ¿Ustedes están luchando media montaña? Uy, esas finales están luchando. Yo solo me... yo pienso decir que depende. ¿Los finales de cuál? Llegan más listos y así, con él así y así. Tiene un chino o un alemán que le ganó a... A Scarlett le ganó a... ¿Vaya? ¿Lo yo? Sí, va a ser un chino. ¿Qué le puede decir que usted tiene la delantera hoy? No, 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 no. Vamos tarde. ¿Qué tal? ¿Hace? No, 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 no. ¡Quieto, chino, quieto! Un este... Bueno, que... Tengo un buen es Cocer. Otro, otro, otro. Ah, sí, salio por el encuadre. Ah, sí. Otro, sí. ¿Puedo ponerle? Sí, bueno. Ahí estaba. Y el otro, ¿no? ¿Pu-tú-tú-tú... ¡Gracias! 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 Otra paz ¡¡Súper fumando! ¡¡Oh! ¡¡Oh! ¡Oh! ¡Modola hizo re bien! ¡Muy arriesgado! ¡Gracias! 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 Oiga, ¿se hiciste se puede castigar? ¡No! Sí, es una mierda reciente Pero si se te puede saltar por arriba, ahí está hermoso ¡Saltar por abajo! No, no te voy a tener que franja F8 ¡Una es un salto al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No voy a que sea tan maestro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 no, 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 no ya está hoy más tarde ya que es ya Uff, se me agarró la mierda. No, se parece a uno de los que tiene la porquería. No, se lo puede. No, se lo puede. No, se lo puede. No, no se lo puede. Es el error de la máquina. Ya va, ya va a ser la premia. Esta es la final de MKE. Allá, ¿eh, viste? Ya va. Está bien el que estamos acá. ¡Vamos! es que es el 6 caerá la presión Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 y que vaya mañana día de cuándo va a llegar si tengo tiempo para juntar ya van a faltar 10 ¿cuál de las 7? 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 1 2 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 2 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pero, regálme una foto ahí a ustedes, por favor. No es que se vayan y... ¡Ay! ¡Ay! 20 mil, 20 mil fotos a 4. A 5, a 5, pues, vamos a hacer. Poto 20 mil. 3x5. Pero luego... Allá no. Es el final. Vamos, pero... Tocamos, 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 agarramos. Ah, sí, vamos. Vamos con todo el combo, con Davis, con todos. No, no, no. Venga, es que tal. Venga, yo me voy a buscar que la Rápido es Cristo. Segundo. Bueno. Venga, pero... Venga pa' acá. Venga pa' acá. No, 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 no. Gracias. Ajá. 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 Ay, no, ya me iba a resetear yo. No, no me iba a resetear. Cuando haces un periodo de teléfono, te quedé como tan malita, no sé qué hacer. Ah, sí. Y después se fue a probar. Era un puñito pequeñito, sí. Es que ese cambio era el que se tenía que hacer. Sí, es que ese cambio era el que se tenía que hacer. Yo no se lo tenía así. Con el este, así, empieza ahí. No, como que no. En vez de descansar, sí. Me pone el cambio de las cosas. Aquí era. Ah, y le paré a mí, sí. Eso sí que cobraba la banda.